bueno amigos pura vida bienvenidos a un nuevo vídeo ahora sí se llegó el vídeo que ustedes tanto estaban esperando y lo siento mucho sé que me tardé demasiado en hacerlo pero quería estructurar lo bien bonito y hacerlo así que sin más preámbulos vamos a comentarles qué fue lo que me pasó a mí porque estuve preso 4 antes de todo quiero reconocer y aceptar que fue un error que me encarcelarán yo estuve preso por pensión y vamos a ser claros en costa rica hay que dejarse vara pero para los que saben y conocen somos de aquí de costa rica la ley de pensiones es la ley mejor estructurada de todo el país es la ley que no tiene huecos legales que no tienen huecos argumentales que no tiene absolutamente nada todo está bien fundamentado para que nosotros seamos apresados oprimidos y encarcelados tanto así que si usted debe solamente mil colones ojo mil colones que estamos hablando de dos dólares te pueden meter preso si tú llegas y depositas la pensión y quedas debiendo dos mil colones cuatro dólares si la mujer se encabrona y le da la gana te mete preso eso es para que usted vea las cómo está estructurada esta ley acá tú puedes robar puedes matar y puedes decir pueden defensa propia aunque no haya sido así que puedes quedar libres ya ha habido casos aquí en costa rica que gente ha matado han visto los vídeos que han matado o han extorsionado a las personas y quedan libres pero por mil colones dos dólares te pueden meter preso seis meses medio año encarcelado en este caso estoy agradecido profundamente con todas las personas que se preocuparon por mí a mi familia más que nada mis hermanos en especial a mi madre a mi amada madre mami si estás viendo este vídeo te amo demasiado estuviste pendiente de mí sufriste me ibas a visitar me llevaste cositas para sentirme casa para que no me hiciera falta absolutamente nada te amo demasiado solas sos la mejor madre del mundo la verdad es que sí y no vas a volver a pasar más por esto a mi hermana que estando embarazada me fui a visitar a mis hermanos que estuvieron pendientes de mí edgar a usted madre no sos un amigo sos un hermano sos mi familia en muchas ocasiones ayudaste a mi madre estuviste pendiente de mí madre muchas gracias se lo agradezco demasiado mario si baja es otra persona madre muchas gracias y y bueno más que nada a todos los que estuvieron preocupados por mí que estuvieron viendo enviándome mensajes en mis redes sociales que todos lo leí a muchos le logré contestar y no tenía saturada las redes sociales el whatsapp lo tenía saturado también se los agradezco infinitamente en serio que si la dinámica es fácil lo que voy a hacer es decir los pro y lo contra de estar preso de estar encerrado que obviamente no hay nada pero no hay nada a favor de estar encerrado pero ya estando ahí encerrado ya uno se da cuenta que si hay cosas a favor de que le queda a uno de estar encerrado hay dos motivos ver la vida positivamente negativamente yo soy de las personas que veo la vida positivamente y realistamente entonces esta va a ser la dinámica de este vídeo contarles mi experiencia en esos dos puntos de vista los pro y los contra de estar en la cárcel de pensiones en el momento que tú llegas ya a lo que es la reforma que tú llegas en la patrulla de la policía de la fuerza pública cuando te bajan del carro se vive una tensión tan fuerte tan fuerte de ver a todas las personas pintadas en la malla esperando a que entres eso es algo que escucha realmente intimida demasiado porque no se sabe qué va a pasar la policía penitenciaria ellos te hacen un chequeo este rutinario verdad te revisan las uñas por dentro todo te hacen quitarse las tenis te revisan absolutamente todo y después de ahí te dejan a tu suerte entras como presa en jaula de leones te abren el portón y ya te dejan a tu suerte solamente te dicen mira vas para el módulo tal a mí por dicha me tocó en el módulo que es uno de los mejores módulos que hay de hecho es el mejor módulo que hay ahí yo llegué y entré y me recibieron los presidentes ya los encargados los coordinadores o los presidentes la presidencia como se hacen llamar ellos te hacen otro chequeo rutinario para ellos pero ellos si lo hacen más exhaustivo ellos te revisan todos y tres maletín con ropa te sacan la ropa empiezan a revisar todo para ver que no traigas absolutamente nada el chequeo que hacen ellos es completamente diferente entonces y es más intimidante todavía aún después de eso ellos te mandan a ducharte tienes que estar duchado después de que ellos te mandan ahí y si no haces caso si no vas y te duchas amigo vas a tener grandes problemas el momento de las duches es lo más feo que hay ahí los baños ahí sí cierto que voy a decir en lo que es el servicio no la ducha porque si yo soy de las personas que en muchas cosas no me avergüenza nada verdad yo jugado en equipos de fútbol aquí en costa rica semi profesionales entonces ducharme con hombres ya es normal pero si en el servicio ahí no hay nada a favor todos en contra hacer de las necesidades del número 2 en un baño que está completamente abierto donde todas las personas te van a ver si es completamente humillante es tan humillante que literalmente uno no puede hacer sus necesidades en ese tipo de servicio ya después es que el cuerpo se acostumbra pero la verdad es que no hay palabras es muy humillante que tú estés sentado ahí y van pasando todos los presos y te están viendo sentado con los pantalones bajos haciendo el dos no vas a poder limpiarte el asterisco con tranquilidad porque no se puede la verdad es que no se puede eso es lo más humillante que me ha pasado en toda mi vida ese primer día yo me acuerdo que después de eso yo fui y me acosté en la plancha que me dieron y lloré literalmente lloré yo dije escucha que estoy pasando que está pasando que estoy viviendo yo esto es algo surreal y realista no me lo creo pero esas son las cosas que se vive ahí dentro de la presión a lo que nos lleva a nuestro siguiente punto la comida los pros y los contras de la comida que sirven ahí bueno ahí la verdad es que ahí sí hay un equilibrio verdad que se puede decir los pros de la comida ahí es que la verdad el guiso a lo que se le llama guiso ahí sabe riquísimo para muy pocas a la verdad es que no lleva casi nada de sal entonces la ventaja es que uno puede comprar sal allá o permitir que algún familiar le lleve sal en lo que se le llaman famosas bombas que más adelante explicaré eso en otro vídeo pero la comida ahí y le sirven bastante le sirven bastante en ciertas ocasiones en otras ocasiones y la verdad hay que jugársela con lo que hay lo contra es que el sistema para repartir es muy desaseado entonces en la bandeja de arroz que te sirven ahí que es una bandeja grande de arroz como si fuera de un baño maría agarran un vaso y lo ponen así con la mano y va al plato si hay salchichón o plátano maduro va con la mano y no mano con guantes de látex o algo así no es manos al desnudo así como las tengo yo verdad no se sabe si la persona se lavó las manos a veces están rascando o se limpian aquí y así van agarran y si es un salchichón grande lo que hacen es que lo parten a la mitad y un pedacito de banano y va pero hacía con las puras manos verdad si hay ensalada me ha tocado ver babosas en la ensalada igual se reparte con la mano en varias ocasiones me tocó que el arroz con el que venía ahí venía con cucarachas y con moscas y yo mierda es lo que hay otro de los contra de la comida de ahí es que todo se le echa mucho pero mucho demasiado bicarbonato entonces los frijoles cuando los sirven cuando ya usted los deja y bien sentaditos la parte de abajo de la taza se ve blanco 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 pero es por el bicarbonato que le echan le echan exageradamente bicarbonato entonces eso sucede que muchas personas que se le pudran los dientes se le pongan muy amarillentos los dientes se le vayan cayendo y es por lo mismo algo que no había comentado de eso es que también uno después de comer no sé si es que le echan algún tipo de pastilla para que uno duerma pero ya después de uno comer se siente tan pesado pero tan pesado y le da un sueño tan tremendo que usted literalmente tiene que dormir a lo que nos lleva al siguiente punto la dormida dormir ahí es un poco traumante en el sentido de que tú no sabes quién entra por esa puerta es que a diferencia de pensiones a sentenciados es que sentenciados ya tú sabes que vas por algún tipo de crimen pero en pensiones tú entras solamente sabiendo que vas por pensión solamente eso sea usted no sabe si esa persona es algún tipo de sicario usted no sabe que si esa persona este hizo algo malo lo que lo único que tú sabes es que tú entras ahí por pensión y nada más ahora dormir ahí en las noches se vuelve un poco feo 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 este a mí me tocó la primera semana dormir con los zapatos porque no se sabía si se iba a orquestar algún tipo de de show en mi contra verdad entonces tenía que estar preparado para montarme los guantes y como decimos aquí en costa rica para ponerse la 10 o ponerse la leva entonces después de ahí si hay algún tipo de cobija sabana o algo así te lo dan para que puedas dormir tranquilo si no y duermes a la intemperie tiene que dormir con cuidado y saber cómo subirse porque dormíamos en literas saber cómo subirse a la segunda litera para no molestar al que está durmiendo abajo porque si es que está durmiendo abajo no confía mucho en ti o es de esa gente como nosotros decimos a costa rica que es muy camote se van a cocinar problemas van a ver disturbios van a ver pleitos entonces eso es algo con lo que se tenía que cuidar allá adentro lo que eran las dormidas a lo que nos lleva al siguiente punto la visita el día de visita como es el día de visita y ahí la visita son los fines de semana entre sábado y domingo y se empieza desde las 7 de la mañana hasta 10 de la mañana la visita puede entrar con comida pero después de la visita no puedes meter la comida adentro tiene que comérsela ahí mismo o sea devolarse la comida lo que le traen ahí o si no las personas que lo vienen a visitar se la tienen que volver a llevar seguimos con el siguiente punto que vienen siendo los reos los presos los privados de libertad los peritenciarios como usted quiera llamarle a los que están encerrados eso es un punto muy importante a tocar porque ahí se conoce de todo tipo de personas tanto buenas personas como malas personas y con personas que la verdad es que no les interesa entablar ningún tipo de conversación de los cuatro meses que estuve ahí encerrado conocí muchas personas la verdad muy pero muy pura vida jicaral steven chisme adrián el viejo eric shakira uno que le decían así kevin no puedo no se puede quedar atrás anthony el famoso infiernillo como lo decían con los cuales todavía sigo teniendo algún tipo de conversación a veces los llamo allá a la reforma para ver cómo están con personas que yo puedo decir pucha yo puedo contar con esta gente un madre polla que para mí mi respeto es la verdad que sí adrián es otra persona que yo puedo decir pucha mi respeto es que hicimos muy buena amistad el madre se comportó muy pura vida conmigo adrián madre si usted en cualquier momento ve este vídeo mi madre le manda salud vamos a ver si organizamos algo para que usted se llegue a la casa un dato muy importante que ustedes tienen que saber del módulo pensiones y eso es importantísimo es que los 360 y pico presos que estaban ahí por pensión lo mucho solamente 100 eran pensionados sólo 100 o sea que el resto de penal no eran pensionados eso significa que había muchos que estaban ahí por adicción llámese alcoholismo farmacodependencia marihuana cocaína crack de todas las drogas que usted quiera inventar la mayoría la mayoría de ahí estaban presos por eso no es por si no es por adicción a drogas entonces mamá me firma ya porque yo soy adicto a lo que me lleva a mi último punto y es uno de los puntos más importantes creo que eso lo he estado comentando durante todo el vídeo los módulos se conforman por coordinadores presidentes encargados llámese como usted quiera llamarlo pero son dos personas está el encargado directo y él sub coordinador o como le llaman ellos presidente y vicepresidente ellos dos son los que se encargan en sí de mantener el módulo en orden de llevar la fiesta en paz yo estuve en mis cuatro meses con cuatro distintas presidencias en el primer mes o la primera gestión que yo estuve ahí al mando del módulo estaba un tal vegeta una de muy pura vida muy tuanes fue muy tuanes conmigo llevaba el módulo normal por decirlo así pasaron muchas cosas y ya bueno ya le tocaba salir y el segundo al mando fue un tal barbas que le decían barbas fue otro que llevó el módulo y relativamente bien ni mal ni bien más o menos no me quejaba hacía un buen trabajo después de eso el tercer coordinador que estuvo ahí fue uno que le decían maluma que es la verdad si se llama es muy pura vida muy tuanis conmigo fue muy tuanis pero sí ese sí como que sólo hacía acto de presencia no fue un buen coordinador la verdad no no se le veía así como las ganas de ser coordinador ya él quería salir de eso último coordinador fue uno que le decíamos chiste mi respeto para ese madre la verdad es que él llevó el módulo a otro nivel el madre se comportó a la altura fue un excelente presidente y no solamente se preocupó por el módulo sino por todo el penal nos ayudó a nosotros con muchas cosas cometer un sartén eléctrico porque el sartén de nosotros estaba pésimo ya estaba que nos encendía va el módulo nos ayudó con muchas cosas para recrearnos en sí decirle a la directora que nos sacara a jugar bola a una canchita que había ahí bueno hubieron muchas cosas pero muchas muchas cosas que la verdad que hizo que ese madre fuera el mejor coordinador o presidente de módulo chiste si está viendo esto madre mis respetos para usted espero que algún día nos podamos ver lo aprecio demasiado y fue el mejor presidente que tuvo el módulo bueno amigos espero que les haya encantado el vídeo que les haya gustado que ha sido lo más importante déjame aquí un comentario que le pareció este vídeo si lograste evacuar algunas dudas me gustaría saberlo también se va a venir un videito exclusivo de haciendo postres de penitenciaría con lo que hay ahí yo me decía unos budines increíblemente sabrosos suscríbete al canal que no te cuesta nada es completamente gratis y eso me apoya a mí un montón porque ya estamos llegando a los 2100 suscriptores que eso es lo más importante y con esta hermosa vista trasera de la catedral de alajuela me despido para la próxima en un nuevo vídeo adiós me despido por aquí me despido y yo me despido por la próxima en un nuevo vídeo adiós 3 2 4